Llegué en Mazatlán para trabajar hace 10 años, más de 10 años. Y cuando terminó el trabajo, decidí quedarme aquí. Sobre las culturas, es tener abiertos nuestras mentes a cosas nuevas, ideas nuevas. Si quedas abierto, puedes conocer muchas cosas y mucha gente nueva. Donald Trump. ¿Qué vergüenza me da? Oh my God, no, estoy completamente con ustedes. Me da mucho miedo, me da asco, hasta asco tengo. Nunca pensé que va a llegar, creo que, no lo entiendo, de verdad. Yo creo que, esa es mi opinión, pero yo creo que ha comprado todo, porque tiene mucho dinero.